Bien, pues continuando con esas lecciones de Zapoteco Zun, Zapoteco de Tlacochahuaya, ahora les vamos a presentar la lección que corresponde a las frutas y legumbres de nuestro lado, de nuestra región que conocíamos antes de la llegada de los españoles. Y vamos a empezar con el tomate, tomate es tiush, el tomate tiush, tiush, tomate, cebolla, jit. Recuerden las dis pequeñitas no se pronuncian fuertes, son suaves nada más para identificar que ahí hay un sonido como de jit. Jit, cebolla, ajo, stiesh, stiesh, ajo, chile, cualquier tipo de chile porque luego aquí vamos a ver la variedad de chiles que conocemos. Gui, gui, chile, gui. Ahora, el chile de agua del que tanto nos enorgullecemos en Zun, guinia. El chile de agua, el verde, gui. El chile, ese mismo chile pero seco, gui. Gui. El chile pasilla o mije, como también se le conoce. Quimish. Quimish. El chile de árbol, el seco, uno pequeñito, rojito, que luego a veces se le pone a los frijoles así, sequito nada más. Quimons. Quimons. Este ons es español, no se confundan, nomás lo pusimos aquí porque así se le conoce al chile. Este ons es de, se refiere a la onza que se vende por onzas en la balancita esa, no se si alguno de ustedes lo haya visto ahora ya todas las, esas cosas son de, digitales. ¿No? Gui, onza. Es eso. El chile de palo, como se le conoce así, nada más chile de palo. Gui, gui. Gui, gui de chile y ya, de cualquier tronco. O árbol, o palo. Entonces aquí hay una sinalefa, aquí el amigo Moí es muy enfático en este tipo de cuestiones con el zapoteco. Le gusta mucho analizar todo este tipo de cosas. Gui, ni a. Aquí por la, 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 aquí esta i que, gui, que se pronuncia muy poquito. Y esta i aquí que, ya, para decir ya. Como son dos vocales, entonces aquí hay gui, ni a. Se oye como si fuera una sola palabra. Gui, ni a. Gui, ni a. Gui, ni a. Recuerden, gui, ni a. El frijol, el frijol, así nada más del frijolito como lo conocemos. Es za. Za. Entonces, frijol, za. Za. Frijol. El frijol negro, delgado, el que se cosecha en el pueblo. Salas. Salas. El frijolón, el negro también, pero más gran. Saludos, amigo. Él sabe quién es. Si nos ve, si no, díganle que lo mandé a saludar por aquí. Zaguel. Zaguel. Es el frijolón. Frijol negro, pero grandote, como haba. Zaguel. Guel es la milpa. Y el frijol, esto, la traducción sería el frijol que se da en la milpa. Zaguel. Entonces, le vamos a dar una pasada y vamos con otras, otras frutas, legumbres y derivados que, al rato decimos unas salsas también, como el tomate, la cebolla, el ajo, el chile. Entonces, tomate, ptius, ptius, cebolla, jit, ajo, stierch, chile, gui. Nos vamos a saltar hasta el frijol. Za. Frijol. Salas. El frijol negro, delgado. El frijolón. Saludos otra vez a mi amiguito de la primaria. Bueno, vamos a seguir con esa lección de frutas y legumbres. Ya con tantos tomates, chiles y ajos y cebollas, ya me está dando hambre. Vamos a... Y calabacitas también aquí. Bueno, ahora vamos con el miltomate. No, 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 perdón. Perdón, estamos aquí como es una lección de principiantes, lo estamos haciendo tipo primaria. Vamos a empezar de este lado ahora. Aquí nos quedamos con los frijolitos de allá abajo hace rato y aquí vamos a empezar con el ejote. Zaya. Es de lejote. Aquí ya no tuvimos espacio, pues lo pusimos aquí. Una especie como de quelite, de un frijolito negro pinto, que se comen solo las florecitas. Las florecitas que no llegan a ser vaina para dar frijol se conoce como zandarí. Zandarí. Es una... Son las florecitas nada más las del frijolito, ¿no? Las florecitas son las que se hacen como molito y es zandarí. Es el... Zaya. Es el ejote y zandarí. Es un tipo como de quelite le pusimos aquí como para que se den una idea. Les debemos las diapositivas. Un día de eso ya traemos aquí nuestra sábana, nuestro proyector y para que vean las fotos se den una idea más de lo que estamos hablando. Ahora el miltomate. El miltomate o tomatillo o... No, tomate. Tomate verde. No sé cómo le digan por otro zumo. Nosotros le decimos miltomate tiusquish. Tiusquish. Un tomatito así medianito. Tiusquish. Ahora el más pequeñito. El más pequeñito que nos comenta aquí Moy y su papá que nos está acompañando aquí de supervisor. Que estaba... Ese tomatito en el mercado de Tlacolula estaba más caro. Era el más... Entonces ese es uno más pequeñito todavía. Tiusquish. Gael. Porque se daba en la milpa. Como al frijol de hace rato pero este es del miltomate. Tiusquish. Gael. Es miltomate milpero le pusimos nosotros. Y ahora también siguiendo con la milpa vamos con la calabaza. La calabaza. La calabaza nada más. Cualquier calabaza es git. Git. Uno cuando estaba niño y al peluquero o a cualquiera que se le pasara la mano y te dejaba peloncito. Te decían min kier git. Cabeza de calabaza porque no tenías nada de pelo en la cabeza. Kier git. Decía uno, ¿no? Entonces la calabaza es git. Nada más. La calabacita, una calabacita tierna que se usa para corte. ¿Cómo se llama el cuanía? Para las guías. Las guías. La calabacita tierna es la misma calabaza de esta especie. Nada más que ahora también ya le dicen cuarentena. Giterrún. Que se usa para las guías. Esa calabacita tierna que se parte y se pone en las guías. Es git. Giterrún. Es tierna, ¿verdad? Giterrún. Calabaza tierna o cuarentena. Ya, ahora ya que estamos aquí en plena época de libre comercio. La calabaza támala. Gitgu. Gitgu. Es la calabaza támala. Que se utiliza para hacer conserva y para hacer una bebida. Que después también hablaremos de eso. La chilacayota, como le conocemos. Aquí no sabíamos si era chilacayota o chilacayote. Pero nosotros decíamos chilacayota. Quitués. Gitgués. Es una calabaza verde, grande. Tiene como esta pinta, pues, ¿no? Nosotros suponemos que este nombre derivó del ocelote. Pues, ¿no? Del ocelote, que es un animal pinto que conocíamos por este lado del mundo. Entonces pensamos que derivó de eso porque es una calabaza pinta. Entonces, para decirle una calabaza pinta, le decían así, como el nombre del animal, el ocelote. ¿Ves? Entonces, gitgués. Nada más ahora lo conocemos por gitgués. La calabaza criolla. Gitguch. Gitguch. La calabaza más criolla que se puedan imaginar. Ahora, una calabaza muy propia de nuestro lugar, de donde somos. Una calabaza en forma de bule que ya no es muy común en estos días, pero que existió. Y los que sepan saben. Git. 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 La calabaza verde, no como el bule, una calabaza que también tenía semillas adentro, como las semillas que comemos. Git. 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 El chayote, para los caldos, yap. Chayote, yap. El aguacate, yash. 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 Aguacate, yash. El aguacate, un aguacate redondo, no sé si todavía exista. Bueno, sí existe, pero no sé si ahora el haz es el que nos está devorando, o nos lo estamos devorando. El yashmich, un aguacate redondo de cáscara, bien dura como de jícara, y uno podía comer adentro, hacerse un guacamole adentro de esa cáscara. Yashmich, es el aguacate de los mijes. Y con esto terminamos esta parte y vamos a seguir con otras frutas y otras legumbres y lo que sea.